¿Cómo se puede emitir el COFIS? Yo no quiero que se caiga por un documento, lo dejo aquí para que miremos ese tema. Más adelante, tengo el concepto de planeación, yo lo dije la vez pasada donde dice concepto, se recomienda que este proyecto se ajuste de acuerdo con las observaciones realizadas por las secretarías involucradas en el artículo 3, igualmente esta iniciativa se debe dedicar en el plan de desarrollo que se encuentra en formulación. Compuesto, señor ponente y autor, que va a requerir recursos para ejecutar lo planteado en los artículos 4 y 5. Yo sigo sosteniendo que como tiene recursos debe venir presentado por el gobierno departamental, porque si no, si lo aprobamos aquí, cualquier ciudadano lo va a demandar y se va a caer. Y yo no quiero ser responsable de eso, sobre todo porque aquí lo dije. Al respecto, yo envié un derecho de petición al jurídico del gobierno departamental, doctor Diego, doctor Daniel. Tengo aquí dos hojas, pero les voy a leer lo que compete con esto. Ahora, en lo que respecta a la certificación que es el proyecto de ordenanza 001 de 2020, citado por usted, debe llevar la firma del señor gobernador. Es cierto, ya que como lo indica la Secretaría de Planeación, el proyecto requiere la inversión de recursos para que se pueda cumplir a la cabalidad del espíritu, tanto del diputado oponente como la plenaria de la honorable asamblea. Abajo dice, el presente concepto se emite en los términos del artículo 28, que en lo pertinente indica, alcance de los conceptos, salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas, no es obligatorio. Pero aquí me está diciendo el jurídico del departamento que este proyecto de ordenanza, doctor Daniel, debía venir con la firma del señor gobernador, porque significa recursos. Yo celebro, señores diputados, yo celebro esta iniciativa, yo la acompaño, pero yo sí quisiera solicitar que lo que yo aquí he dicho sea tenido en cuenta, señores diputados. Muchas gracias.